Quiero poner en tus manos un ratito de oración Porque sé que tú me escuchas y respondes con amor Jesús, Jesús, qué lindo es confiar en ti Jesús, Jesús, qué lindo es confiar en ti Te pido por mi familia, su trabajo, su salud Que los cuides y los jures, oh mi buen Señor Jesús Jesús, Jesús, qué lindo es confiar en ti Jesús, Jesús, qué lindo es confiar en ti Te pido por mis amigos y también por sus papás Por los que te necesiten en esta comunidad Jesús, Jesús, qué lindo es confiar en ti Jesús, Jesús, qué lindo es confiar en ti Jesús, Jesús, qué lindo es confiar en ti Jesús, 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 qué lindo es confiar en ti Jesús, qué lindo es confiar en ti Jesús, qué lindo es confiar en ti Jesús, qué lindo es confiar en ti